Bueno, Roser Lozano, estoy de la emoción todavía, yo no. Bueno, te voy a hacer una pregunta. Yo quiero saber, tú, cómo llegaste al mundo de las bibliotecas. ¿Cómo apareciste en el mundo de las bibliotecas? Ay, pues yo creo que aparecí por equivocación. Porque tuve una profesora que sabía que yo me gustaba mucho leer y escribir y me dijo que tenía que ir a una biblioteca. Entonces llegué a una biblioteca, que es la biblioteca, y después yo dirigí y me encontré con un señor subalterno, con uniforme militar y con unas gafitas, aquello controlando todo. Y yo pensaba que no era la biblioteca que yo me había imaginado. Siempre tenía la idea de una biblioteca, esas de película, de los libros. Entonces fue un poco decepcionante mi primer encuentro con la biblioteca. En el año 71, aún no recuerdo. Pero bueno, luego lo cambié. Lo que no me gustó lo pude cambiar después como directora. Pero tú pensabas que ibas a acabar siendo bibliotecaria. No, me parecía una cosa súper difícil. Es más, recuerdo estando estudiando historia, porque yo estudié historia, con una profesora de paleografía. Estábamos haciendo prácticas en la biblioteca y vi pasar un señor, todo director, que era un señor facultativo de esos de la época, bien. Y le dije, me gustaría ser bibliotecaria. Y me dijo ella, ni te se ocurra, son unas suposiciones súper difíciles, súper difíciles. O sea que nunca se sabe en la vida dónde vas a caer. Porque tú lo que estudiaste... Yo soy licenciada en historia moderna. Yo, mi vocación frustrada es periodismo. Periodismo. Sí. Si hubiera tenido dinero, a lo mejor sería periodista. Pero como no me podía ir a la autónoma de Barcelona, me tuve que quedar pululando por Tarragona con lo que había. Que hay en historia, y de historia las bibliotecas. O sea que es accidental, vamos, que hay así como en paracaídas en las bibliotecas. Pero me gustaban los libros y me gustaba cambiar cosas. Entonces había mucho para cambiar. Sí. Y yo creo que a mí... ¿Todavía? Todavía. Pero a mí, yo creo que me ató a la biblioteca, sobre todo a la cantidad de cosas que había por cambiar. Yo intuía una biblioteca muy diferente y diría que iba dando pequeños pasos. Y eso para mí era emocionante. La gestión, ¿no? La gestión para mí es lo que me ha ingratado la biblioteca más que los procesos técnicos. Un poco la creatividad, ¿no? La creatividad y la gestión para mí van muy unidos. Es eso. Es eso. Muchas gracias.